Roger, mi nombre es Teresa, tengo 16 años y me quiero ganar los boletos de Hoy no me puedo levantar porque quiero ver la obra, la verdad nunca la he visto Quiero conocer al elenco, quiero conocer los vestuarios, los camerinos También quiero conocerte a ti Y bueno, hice un video gracioso con la canción de Mecano, de maquillaje Espero que les guste y denle like ¡Suscríbete al canal! ¡Sombra aquí y sombra ya, maquillate, maquillate! ¡Sombra aquí y sombra ya, maquillate, maquillate! ¡Sombra aquí y sombra ya, maquillate! ¡Sombra aquí y sombra ya, maquillate! ¡Sombra aquí y sombra ya, maquillate, maquillate! ¡Sombra aquí y sombra ya, 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 maquillate! Mírate, es un espejo de cristal Mírate, mírate, son pequeños